En Mérida se han reportado unos 200 casos de malaria que se encuentran en más de 3.700 kilómetros cuadrados de la región andina. Hemos logrado integrar todo un esfuerzo que nos permita restablecer el control de estas enfermedades que estuvieron en un tiempo erradicadas, pero por falta de recursos han venido reemergiendo en la región. El tratamiento es gratuito, completo y supervisado. Quien en el Estado se enferma de malaria o paludismo, nosotros le tratamos, dependiendo si es viva o falsíparo, tenemos todo el stock de tratamientos específicos. Informó que mantienen acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico o porfuro de los casos y control de vectores para frenar las enfermedades que estaban erradicadas, pero que gracias a la ineficiencia del régimen han vuelto a afectar a los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.